Los restos de los cinco integrantes de las familias y puentes González que murieron al caer el helicóptero en el que viajaban al efectuar un tour en el Everest, en Nepal, podrían llegar durante el fin de semana. Fuentes oficiales consultadas explicaron ayer que al tratarse de un accidente, los trámites se agilizan mediante las embajadas y consulados. Destacó que existen procesos para que los familiares no tengan que viajar a lugares tan remotos para hacer la identificación de cuerpos, proceso necesario a nivel mundial para reclamar los restos humanos. También explicaron que los restos deben ser transportados en un sistema de refrigeración por la distancia, a menos que sean preparados para efectuar un viaje de larga duración. Los trámites se efectúan con el apoyo de las representaciones mexicanas en la India, compartieron. Aunque no se ha confirmado de manera oficial, los vecinos creen que los restos serían sepultados en Coahuila. Ayer, la casa que fue habitada durante los últimos 20 años por la familia Cifuentes González, lucía igual que siempre. Impecable. A través de las redes sociales, de las noticias... Ahorita, ahorita me acabo de enterar que son de aquí. Nomás sabía que eran de Monterrey, más no sabían que eran de aquí. Sí, sí. Pero todos los vecinos de aquí, digo, estamos muy apegados, estamos muy unidos y nos apoyamos en todo. Precisamente eso de los vecinos, nos comentaban los vecinos que eran ya muy apegados a que la comunidad y muy caritativos. Sí, sí, sí. Por lo regular, aquí los vecinos así son. Es una colonia que tiene muchos años, es una colonia que viene de papás muy trabajadores, de cervecería, lo que era Gilza y todo eso. Y pues los que vienen casi siempre son los hijos de los hijos y volvemos a los mismos lugares porque aquí fue nuestra cultura. Chema y Rocco, dos loros que llevan más de 20 años en la familia, y Gachi, una perrita con una cría, fueron recogidos el lunes por los hermanos de Ismael. Fuentes del municipio de San Nicolás confirmaron que la vivienda cuenta con vigilancia hasta que tengan contacto con los familiares.